Dice, Amelia ha gastado 3 octavos de sus ahorros en la compra de un teléfono móvil que le ha costado 90 euros. ¿Cuánto dinero le queda todavía? Si tenía 90 euros y se ha gastado 3 octavos, será 3 octavos de 90. Entonces no hay problema, ¿no? Es fácil. Durante un apagón de luz, el último apagón de luz en Nueva York, fue o tuvo como consecuencia la mayor tasa de natalidad de la ciudad en un montón de años. ¿Sabes lo que es la tasa de natalidad, no? El número de nacimiento. A los 9 meses se fue la luz y a los 9 meses nacieron un montón de niños. En fin, dice, durante un apagón de luz se consumen 3 décimas partes de una vela de cera. Si al cabo restante mide 21 centímetros, ¿cuál es la longitud total de la vela? Estos son los que me gustan a mí. Es fácil, es fácil. 3 décimos se consumen. Entonces, ¿cuánto queda? Queda 7 décimos. Y te dice que 7 décimos, si yo divido esto en 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si yo divido esto en 10, estos son 7 partes de 10. Dice que las 7 partes miden 21 centímetros. Entonces, ¿cada parte cuánto es? Pues, hay que hallar un décimo, 21 entre 7. Ya, ya, si eso, 21 entre 7, ¿cuánto es? 3. Entonces, cada parte mide 3. Y si tiene 10 partes, ¿cuánto mide en total? 30. Ya está. Gráficamente, vale, bien. Lo sabéis hacer, está muy bonito. Pero, el logo diría el otro día. Así no vale. O sea, hay que poner una expresión matemática. Entonces, si te quedan, primero habría que poner 1 menos 3 décimos. Que es 7 décimos. Eso es lo que queda. Y luego hay que poner, ¿qué operación hay que hacer para calcular ese 30 que da? Entonces, cuando os dan la parte que queda, que es 7 décimos, y os dan la parte en centímetros, tenéis que multiplicar. La inversa por los centímetros. Y la inversa, ¿por qué? Porque al dividir el 21, que son los centímetros, entre el numerador de la otra, me da lo que mide cada parte. 3. 21 entre 7, 3. Y al multiplicar por 10, calculo el total porque tiene 10 partes de 3. Y eso me da... 30. ¿Cómo? 7 décimos de X igual a 21. Me parece perfecto. Si sabe despejar la X. Pues ya está. Ayman, ¿tú sabes despejar la X de aquí o no? Alejandro, ¿tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Cómo sería? Míralo, Ayman. A ver. Dime, Alejandro. ¿Se ha hecho todo? ¿Qué? ¿De adversario? ¿Amigo? ¿Un adversario es que te vas a enfrentar contra un amigo? No, sería un aliado. Un aliado. Que va contigo, aunque no sea tu amigo. Vamos a ver. En las ecuaciones que la diste ahí, el año pasado, los números que estaban dividiendo pasaban multiplicando. Y los números que estaban multiplicando pasaban dividiendo. ¿Vale? 3 por 10, 30. Muy bien. Dice, el muelle de un resorte alcanza estirado 5 tercios de su longitud inicial. Si estirado mide 4,5, ¿cuánto mide en reposo? Entonces, yo tengo aquí el resorte. Dice que si los tiro, alcanza 5 tercios de la longitud inicial. O sea, que si la longitud inicial es 3, la longitud final es 5. Y dice que estirado mide 4,5. De aquí a aquí mide 4,5. ¿Cómo calculo lo que mide así? Sin estirar. Pues hago lo mismo. Me dan estirado, o sea, me dan. Y después, y quiero calcular antes. Pues yo hago. Si me dan 5 tercios, tendré que hacer 3 quintos de 4,5. ¿Y el programa no es? Me da 2,7. No lo sé. Sí, pero lo contrario es humilde. Podría ser. O si os gusta más. O si os gusta más. Con la X. 3 quintos por X. Perdón. 5 tercios por X igual a 4,5. Pero es que al final da lo mismo. El 3 pasa multiplicando y el 5 pasa dividiendo y da lo mismo. A mí lo que me gusta es pensar en partes. ¿Cuánto mide cada parte? Si esto mide 4,5. Entre 5 es 0,9. Cada parte mide 0,9. 0,9. Por 5, digo por 3. Porque sin estirar tiene 3. Son 2,7. Yo lo veo así. Yo lo veo, a ver. 5 partes son 4,5. ¿Cuánto es cada parte? Y luego cojo 3 partes nada más. Pues es 2,7. Pero de todas maneras en el examen tenéis que poner esto. O esto o esto. Yo veo esto, digo, le doy la vuelta y lo multiplico. Y esto al final lo mismo. El 44. Dice... La tercera parte de los 240 viajeros que ocupan un avión son europeos. Un tercio de europeos. Dos quintos africanos. Y el resto son americanos. Entonces voy a decir como lo iba a decir ustedes. ¿Vale? Quiero calcular cuántos americanos hay. ¿Cómo lo haríais ustedes? Que os conozco. Pues ustedes cogeríais los 240, ¿a que sí? ¿No? Y los multiplicaríais. Un tercio por 240, 80. Dos quintos de 240, ¿cuánto es? 96. Y luego cogeríais y diríais. Pues... Si en total hay... Entre europeos y africanos... 176, americano habrá... 240 menos 176. ¿Cuánto es? 64. Es una manera de hacerlo. Yo no sé... sumar un tercio y más dos quintos. Álvaro piensa como yo. Es Raúl. Ya. No sabes tú cuánto. Como lo hace Raúl me gusta más a mí. Pero es una cuestión de gusto. Celeste. Mira a ver. Es una cuestión de gusto, ¿vale? ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Que lo ha hecho así? Es el primero. Un tercio y más dos quintos. Sí, la vez así. Ala, ¿eso así? Sí. Bien, bien. Entonces lo que queda es... Un tercio y más dos quintos. Sí, así. Así. ¿Cómo me gusta a mí? Cuatro quinceavos. Y luego eso, cuatro quinceavos de 240, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me gusta, me gusta. ¿Da lo mismo o da de 64? Y me queda que el 45, ¿no? Vale. Está bien. Está bien, está bien. Está bien. Ya depende de lo que te diga tu profe. Y tu profe te dice que no vale. Mañana... Voy a recorrectar campo. No, no depende, no depende. Ahora la verdad se podría venir. Nos ha enseñado a jugar fútbol. Tú. Nos vamos a ir, opa, es que claro, yo me aburro. Tanto niño corriendo. Y ahora, el último... El último... El último es muy fácil. ¿Lo has hecho o no? Dice... Bernardo tiene 1500 euros. Esto es lo que no me gusta, que te dan el dinero que tiene. Y gasta dos quintos en una cadena musical. ¿Sabéis lo que es una cadena musical? ¿A que no? Es que estos ejercicios están atrasados ya. Se han quedado antiguos. Antiguamente, para escuchar música, no había ordenadores. Te tenías que comprar un equipo de música que tenía... Para poner tocadiscos, LP, que eran discos así grandes, negros. ¿Qué los ponía? Tenía para radio cassette, que el cassette tenía una cinta. Tú metías la cinta, lo usabas la música y tenía radio, ¿vale? Sí, tiene una de esas, que son los discos de vinilo. Discos de vinilo. Entonces, se ha gastado... 600 euros la cadena musical. Estos ejercicios están antiguos. Y la cuarta parte de lo que le queda... ¿Cuánto le queda? 3,5, 3,5. O... ¿Tú eres nueva? ¿Y tu madre? Siéntate por ahí atrás. Claro te voy a coger y te va a enterar. Se ríe, se ríe. No, pon ahí mismo. No, pon ahí mismo. Sí, total. Tú no te vayas muy lejos. ¿Tienes algo que hacer? ¿Sí? ¿Really? ¿Qué curso estás? ¿Y cómo te llamas? Prolícese, sí. Bueno. Dice que se gasta. La cuarta parte es lo que le queda. ¿Cómo cálculo de lo de la cuarta parte? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo cálculo de la cuarta parte? De lo que le queda. Un cuarto. Entonces, 3,20. Y me pregunto ¿Qué fracción le queda? No, le quedan 3 quintos Menos Le quedamos 3 quintos Ahora se ha comprado ¿Qué se ha comprado? En disco Le quedamos 3 quintos Le quedan 9 veinteavos ¿Qué? No Multiplica 3 por 1 3 es 5, por 4 es 20 Mínimo con un múltiplo de 25 Es 4, ¿vale? Por 3 es 12 La que está cayendo ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto dinero le queda? Entonces Le queda 9 veinteavos De 900 Con el mío Por 3 es 12